Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Eres como un ave a la deriva Que vas por el mundo sin razón Que sabes tú lo que es estar enamorada Que sabes tú lo que es vivir ilusionada Que sabes tú lo que es sufrir por un cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es pasar la noche en vela Que sabes tú lo que es querer sin que te quieran Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú si tú no sabes nada de la vida Que sabes tú lo que es irá Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Que sabes tú lo que es irá